De esta invicta ciudad de arcos de la frontera nació un bizarro mancebo de una moderada hacienda y porque a que este caudal el mayor aumento tenga arrendó un cierto molino de pan en esta ribera. Así empieza el romance de la molinera de arcos que desde finales del siglo XVII se transmite en romancillos de ciego, coplas, jácaras, cuentos hasta transformarse en novela de altos vuelos con el sombrero de tres picos de Alarcón y después en teatro, ballet, cine. Pero no es la molinera y el corregidor lo que ahora nos ocupa sino el lugar de la provincia de Cádiz que fue escenario de su historia. Arcos, exactamente arcos de la frontera. ¿Por qué arcos es frontera? ¿Pero frontera de qué? No hay frontera histórica entre moros y cristianos, que esto ya pertenece al pasado, sino frontera ahora, permanentemente, impalpable, casi invisible, entre la tierra y el cielo, entre la realidad y el sueño. No sabremos decir si arcos está en una altura o si más bien arcos es, ella misma, una altura. O lo que es lo mismo, si arcos se haya situada encima de unas peñas o si más exactamente arcos es toda ella, una misma, insólita peña. Esta ambigüedad forma parte de su belleza y de su misterio, de nuestro asombro. De ahí que arcos se transforme continuamente a nuestra contemplación. A cada perspectiva corresponde una nueva apariencia, otra aparición mágica. Ello explica su versatilidad metafórica. Así, arcos, como algunos han dicho, es como el espinazo de un dinosaurio, o un águila a punto de emprender el vuelo, o un viejo velero varado. En ella se funde y se confunde lo real y lo irreal. Este mismo rincón donde estamos, este horizonte ceñido, este increíble paisaje, estamos a 115 metros sobre un tajo cortado a pico, por donde corre a nuestros pies el guadalete, nacen de nuestros pies los pájaros, nos sobrevuelan la cabeza. Estamos entre esa realidad y ese sueño. Estamos entre la piedra y la estrella. Es arcos un alto poeta de sí mismo y es una pequeña antología de paisaje, de belleza, de hermosura, de sueño y de infinito. Tenemos los pies sobre la roca, tenemos la cabeza rozando las nubes, las alas de los pájaros. La plaza del Cabildo es el centro geográfico y neurálgico de la ciudad. Fue el antiguo patio de armas del castillo. En ella se celebraban antiguamente los mercados y las fiestas de toros. El ayuntamiento ocupa, desde mediados del siglo XVII, un amplio espacio en la plaza. En el dintel de su puerta principal, campea el escudo de la ciudad. El castillo fue residencia de los duques de Arcos. Sus torres almenadas siguen erectas atalayando el horizonte. La casa del corregidor, frente por frente, es el parador nacional de turismo. Su titular es don Diego de Zúñiga y Ponce de León, personaje que nunca sabremos si realmente existió o fue invención de una mente anónima. La parroquia de Santa María es el monumento más importante de Arcos. La torre, que no llegó a terminarse, es cuadrada. Son varios los estilos que se armonizan en esta iglesia. El gótico, el renacentista, el dieciochesco. La portada gótico-plateresca data de los primeros años del siglo XVI. Una verdadera obra de orfebrería en la piedra que el tiempo oscurece con la leve adherencia del musgo verdinegro. Aún en medio de tanto esplendor, de tanta filigrana, se evidencia la humildad decorativa de la azulejería andaluza. Al forastero le puede resultar fácil la información cuando le acompañan los niños de Arcos que juegan a hacer de guías turísticos. Hola. Hola. Esa es la iglesia de Santa María. Es del siglo XVI y es gótica-plateresca y tiene tres clases de madera, caoba, cedro y ébano. Es el río Guadalete que desemboca en el puerto de Santa María y nace en la sierra de Grazalema, a donde hubo las famosas tazas de la cabrilla. Y este castillo es el castillo de la Marquesa de Tamarón, la señora William. Es parte inglesa y parte española. Y el puente que está allí de hierro ese es el puente de San Miguel que antes era de piedra, como de una ría lo reventó y lo pusieron de hierro. Lo reventó la ría a las cuatro de la madrugada. ¿Y esa casa? Esa es la casa del corrido. Y también está en la iglesia de San Pedro que está más para allá, está en la calle de la cuna que está representada en el pueblo español de Barcelona, no es la más típica de Arcos. Y si usted quiere lo podemos acompañar. ¿Vosotros os viví desde aquí? Lo hemos aprendido. ¿Y cuánto os debo? La voluntad. Pero lo que no me habéis dicho es por qué Arcos se llama Arcos. No lo sabemos. Gracias. Gracias. El nombre de Arcos en principio se creyó que derivaría de un mitológico apelativo que se dijo que tuvo y que resulta que en resumidas cuentas que no ha sido que fue la voz Arcobrigan. Es más, el escudo de Arcos reproduce una orla que dice Rec Brigus Arcobrigan Fundavi Ere chapis Amauris Restauravi. Quiero decir que el rey Brigo, un mitológico rey que se dijo tercer nieto de Noé, fue el que edificó Arcos y el rey sabio la restauró de los moros. La realidad es que el nombre de Arcos viene de la raíz latina Arci, que significa fortaleza en la altura, al abrigo de la altura. En tiempo, ya cuando fue Arcos cabeza del reino de Taifa, Arcos fue denominado Medina Arcoche para posteriormente ser denominado como ahora. En el siglo XVIII el escudo de Arcos fue ya perfectamente transformado y se le dio la verdadera, el verdadero dibujo que debía de llevar Arcos en su escudo. Y el escudo al escudo se llevó lo que en heráldica se llaman armas parlantes. Se pusieron unos arcos de plata sobre unas ondas de azul significando aquellos arcos de plata esa forma de expresar por medio de la simbología el nombre de Arcos. Un poeta de por aquí y en esta ciudad hay muchos poetas dice que Arcos es un pueblo color de pan, la corteza dorada, la miga, el corazón blanca. Ahora estamos en el cogollo blanco de Arcos. Vamos a perdernos por este laberinto de callejuelas casi rozando los muros enjalvegados. Arcos Y 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 ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música Pues se ha hablado mucho de que el primer encuentro con Arco es un poco entre la realidad y el sueño ¿Pero qué factores influyen para que Arco pise esa aduana surrealista del sueño? Y sencillamente su insólita belleza, su fantástica belleza Porque indudablemente ya es insólito un pueblo montado encima de una roca estirado como un largo gusano blanco y cortado por sus dos riñones, por dos peñas una con una rebanada, un corte vertical y la otra una mano cóncava Pero se uniste además a esa superposición de cacerío esos tejados con su barniz de oro esas esquilas de escaleritas que parece que no van a ninguna parte esas calles que se disparan hacia arriba, se encabritan todo esto da un carácter insólito Si además le unís la vieja tradición que hay en Arco de tesoros y de fantasmas de fantasmas que salían por las calles con una bramaera, unas cañas en la boca todo esto da un carácter insólito a este pueblo que yo considero único Esta iglesia de San Pedro es la otra iglesia en discordia en Arcos y digo bien, pues discordia y pleitos hubo entre ambas iglesias en la disputa de a quien correspondía la preeminencia y llegó el caso a tal punto que hubo de intervenir el Papa Clemente XIII decidiendo en 1764 que Santa María es parroquia mayor más antigua, insigne y principal de Arcos Malamente acataron los parroquianos de San Pedro el veredicto papal y si al fin se resignaron seguían siendo incapaces de mentar a Santa María incluso en las letanías así que invocaban San Pedro, Madre de Dios, ruega por nosotros Esta iglesia remonta sus orígenes a finales del siglo XIV pero la fachada y la torre corresponden al siglo XVIII Aquí se da una curiosa convivencia la de las campanas y la de toda una familia la familia de la campanera Concha Yo soy la campanera de la torre de San Pedro Aquí vivieron mis abuelos, después mi madre después murió mi madre y me quedé con mi padre ahora estoy tocando el toque de ánima Toco cinco veces al día lo normal cinco veces después cuando hay entierro, hay misa los domingos un día de fiesta, también tocamos y nada, aquí estoy con mis hijos y esta es la vida Los bellos patios que han cantado los poetas arcenses son pequeños remansos en los que se aquieta temporalmente el fluir y refluir de la vida de sus moradores Una vida compartida por mínimas comunidades vecinales a la sombra de la cal junto al frescor del pozo en amigable compañía con los pájaros y las flores Siempre habrá un niño rezagado un grupo infantil estático una mujer silenciosa que se ocupa de una tarea doméstica La música silenciosa que se ocupa de una tarea doméstica No faltará tampoco una anciana que ve pasar la vida de largo Me bauticé en algo No recuerda en qué iglesia En iglesia Con este Una galecita como un vez de llegar al calejón de las monjas Una galecita que va para abajo que allí no se ve en la mano una calle larga Y es eso Es eso que le digo yo Con esta isla que me noticé ¿Y a dónde hizo su viaje de novios? El viaje de novios Yo que en ninguna parte Porque yo iba a decir que quería que me fuera A que hubiera una familia de gente del Marillo y yo no lo hacía en ninguna parte De modo que de la calle era un día No, no me llevé Vamos a andar y ya para que me haya Claro, así no me está renta Pero bien, que no me fue para ninguno Entonces, ¿usted ha sido feliz en la vida? Sí, mira, de eso decirlo Todo el mundo me quería Todo el mundo que fuera a su casa Después de la familia Ya veo la que tengo A cuantas personas con los farines A cuantas personas van a estar conmigo Y yo había ahí Y vienen aquí la gente A acordarse de mí Y yo, ay Quedo lo de Dios mío En esta parte que ha estado Y yo me llevo una parte Y de seguida, de seguida Ya estaba la gente Ay, a ver, la que ya se va a día A ver, esa copla que canta a su bisnieto ¿Un qué? A Dios que me voy del mundo Porque la tierra me da más En el tratamiento vejo Que me entierren en tu cama ¿Podría cantar otra más O recitar otra más alegre que esta, señora Manuela? Yo me casé con un cojo Pues a tarde me reí Leí, se la cama dando Y cuando subí Pero eso no se lo cantará la bisnieta El azulejo forma parte De la tradición artesanal de arcos En las paredes En las fachadas En las calles Incluso la piedra gótica De un palacio Armoniza con la humildad Del azulejo También los interiores De las casas Se adornan con esta cerámica Un hombre joven Sigue en arcos Esta tradición andaluza Con devoción casi franciscana Sus motivos favoritos Flores, mariposas Parecen más inventados Que copiados de la naturaleza Otra artesanía Menos espiritual por cierto La que elabora El hombre más popular de arcos Usted es famoso en arcos En toda la provincia de Cádiz En casi toda Andalucía Y en otras partes del reino ¿Su fama es por todo esto? Yo creo que sí Aparte del trabajo Que me cuesta confesionarlo Y de dárselo a todas las personas Que vienen por aquí Y el mucho tiempo que llevo ya Sobre todo Vamos, eso es lo que yo creo ¿Cuál es su plato característico? Nuestro plato favorito Y característico de esta zona Son todos los platos Que sean de arcos Todo esto que está aquí Está hecho aquí Y son de animales Criados en esta zona El aceite Los vinos de Jerez Los cochinos Todo Pero vamos El más típico El más típico de todos Es el ajo mulinero Que es un plato Que ya se debió de haber comido Aquí cuando los árabes Y que se sigue comiendo Exactamente con los mismos ingredientes Que se comía en aquella época ¿Y cómo se hace? Pues se hace Con un poco de ajo Tal como están aquí Un poco de ajo Que se machaca Tomate, pimiento Se va majando poquito a poco Su sal De principio Y se tiene todo esto Majaito Y se pone a cocer el pan Amigas gordas Se va haciendo Se escarda un poco En agua muy caliente Con el tomate Y el pimiento Y después se va sacando Aquí Se va pasando Se lo va echando su aceite Y es como nosotros Lo hacemos aquí Lo más natural Y lo más simple Pero que es lo más bueno ¿Y por qué se llama molinero? Yo creo que eso le viene aquí Porque fueron los molineros De aceite Los que molían los aceites aquí Además como es un plato Bastante fuerte Aunque ahora está de moda Tomarlo de primero Pero este era un plato único Que lo comían los molineros Y que se comía En la época del molino En la época que hace mucho frío Porque tiene muchas calorías Y mucho alimento Pues yo me quedaría con hambre No lo creo Si después del dajo molinero Que nosotros le preparamos Usted se quedaría con hambre Le pondríamos un trozo de pata De cerdo al horno Echando un horno de leña Que tenemos ahí Que es una maravilla Y que está cocinada Con romero Y con todas esas cosas Si antes nos ha tomado Un plato de entremeces variados De caña de lomo De morcón de morcilla bueno De ese lomo de manteca Y de todas esas cosas Yo no creo que se quedara con hambre No, así no Aún quedan en arcos Algunos de los seis molinos Que existieron antaño Incluso este Sigue funcionando Cuando las aguas del Guadalete Llevan caudal suficiente Pero la molinera y el corregidor Son leyenda O son historia Hay un romance Que recoge Agustín Durán En la cual se habla Del molinero Y de la corregidora Y además se dice Que se pone de testigo Al ciego de la peña Y además se habla claramente De que se desarrolla En arcos de las fronteras Este romance Ese lo contó un pastor A Pedro Antonio de Alarcón Cuando hizo el sombrero de Tespico Él fija que se realiza el suceso En uno de estos molinos de arco En estos molinos resumantes de cal Junto al viejo río Guadalete Pero no fija exactamente Que fuera en arcos de las fronteras Dice que fue de 1803 a 1807 Esa maravilla de obra De Alarcón Con la señal frasquita de molinera El molinero Lucas Fernández El corregidor Etcétera Fue la que lleva a la música Ese género inmortal Que fue Manuel de Falla Y al teatro Casona Casona silla fija Dice que fue el día de San Judas De 1807 Y habla además Que en un ciego Un romance de ciego Que dice en arcos de la frontera Perla de la Andalucía Y orgullo de la nación Había una molinera Con más luz que el propio sol Y abajo estaba el molino Con su trigo y su canción Y arriba estaba el palacio Del señor corregidor Fue la versión Número 38 De esa chanza o historieta popular De la traviesa molinera Que recorre media Europa Pero que se fija realmente En arcos de la frontera A través del romance De Agustín Durán Y de la obra de García Frente por frente al molino Al otro lado del río Vive Manolo Zapata El viejo taxista Maestro del cante Muchas tardes Después de acabada su tarea Se encamina a la tertulia O a la peña flamenca Él ha acreditado La singular saeta de arcos Y la pampera Usted ha dado fama A la saeta de arcos ¿Cómo es la saeta de arcos? ¿Qué características tiene Que la diferencian de otras saetas? Porque es un estilo gregoriano Que no es lo mismo Que la soleada y la cigrilla ¿No tiene los saís De las otras saetas? No, nada, no hay nada ¿Y cuándo ha cantado usted la saeta? Pues la madrugada del jueves El viernes santo ¿Y creo que es Respetando una promesa? Una promesa de mi padre Que la última vez Que salió a la calle Pues fue por esa madrugada Y le estuve cantando saeta ¿Y ahora canta la saeta En el mismo sitio? Ahora lo sigo como promesa En el mismo sitio En el mismo sitio Y oyó la saeta Bueno, pues a mí me gustaría conocerla A lo mismo sergato Se rompió Se rompió Se rompió El velo El velo El templo Sorinulán Sorinulán Ansecrisón Temblaron Temblaron los elementos, temblaron los elementos. Cuando espiró el revento. Al concluir el día, no ha finalizado la vida en Arcos. Ahora se enciende la noche y se inicia otra vida más íntima, más misteriosa, más fantasmagórica. Arcos vive más allá del final de estas imágenes. La niña que está en la bamba En Arco de la Frontera 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 En Arco de la Frontera